Este, no, no es la que sigue, perdón, entonces vamos a hacer una sorpresa ahora, es una canción de Luis Miguel, venga, y es una sorpresa para Lucy también, venga, tal vez. Apagué la luz, se encende el amor, nos amamos sin más, yo ya te pregunté, soy la primera vez, me dijiste que no, mentirás, hoy el aire huele a ti, a complicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad, hoy el aire huele a ti, pero ya no estás, para recordarlo junto a mí. Yeah. 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 ¡Gracias!